Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. El Nuevo Testamento es el documento central y distintivo de la fe cristiana. A este respecto, por supuesto que es relevante la cuestión de si el Nuevo Testamento con el que contamos actualmente en nuestras Biblias se corresponde o no con los manuscritos originales, pues se da la posibilidad de que haya una distorsión, una tegiversación, una falsificación en la transmisión textual desde el momento en que fueron escritos los documentos neotestamentarios hasta nuestros días. Esto tiene que examinarse en términos de lo que en historiografía se conoce como la prueba bibliográfica. Para examinar la fiabilidad histórica de un documento, la prueba bibliográfica lo que examina es la cantidad de manuscritos que tenemos de un documento antiguo. ¿Cuán cercanos son esos manuscritos respecto de los eventos narrados y cuestiones similares? Pues bien, analicemos el Nuevo Testamento. Resulta que del Nuevo Testamento tenemos un total de 24.000 manuscritos antiguos en distintos idiomas. Si consideramos solamente el idioma griego original, llegamos a cerca de 6.000 manuscritos antiguos. Pues bien, le doy el siguiente dato. Ese es el récord de cantidad de manuscritos para un documento en la historia antigua. El Nuevo Testamento tiene el primer puesto, el segundo puesto lo tiene la Iliada y está muy, muy lejos del Nuevo Testamento. Recuerden el dato, manuscritos antiguos en diferentes idiomas del Nuevo Testamento, alrededor de 24.000. Y en el caso de la Iliada, ¿cuántos son? Que es el segundo puesto. 647. Entonces, esto es importante porque en la medida en que se tiene una cantidad más grande de manuscritos sobre algún documento de antigüedad, pues es mucho más fácil contrastar esos diversos manuscritos y ver los elementos comunes e identificar también las que serían variantes textuales y las interpolaciones para descartarlas. En ese sentido, la enorme cantidad de manuscritos con los que contamos del Nuevo Testamento ya nos da una muy buena base para la reconstrucción del texto por medio de lo que se conoce como crítica textual. En esa línea, el erudito F. F. Bruce escribe lo siguiente, abro cita. Ningún erudito en literatura clásica estaría dispuesto a escuchar el argumento de que la autenticidad de Herodoto o de Tucídides sea puesta en duda por el hecho de que los manuscritos primitivos de sus obras, que podemos leer, fueron escritos 1300 años después de escritas las obras originales. Acá tenemos algo interesante. Herodoto es el padre de la historia. Pues bien, los escritos históricos de él tienen unos primeros manuscritos de los cuales disponemos y esos primeros manuscritos son de alrededor de 1300 años después de los originales y aún así Herodoto se lo considera padre de la historia. Pues bien, en el caso del Nuevo Testamento los originales habían sido escritos en el siglo I y en términos de fragmentos de manuscritos antiguos pues tenemos toda una amplitud de fragmentos que por supuesto que están en el siglo II y en el siglo III y en el siglo IV y de hecho hay ciertos manuscritos cuya adaptación se discute en torno al siglo I. Entonces, si de documentos históricos con incluso más brecha de tiempo de los originales y los manuscritos se los considera normalmente como parte de la historia, pues sería un prejuicio enorme descartar el Nuevo Testamento cuando los manuscritos de los que disponemos están bastante cerca, comparativamente hablando, de lo que serían los originales. Pero no solo eso, sino que la tasa de distorsión, es decir, de variación del texto en un modo tal en que se cambie el sentido, en que se cambie la sustancia y el texto, en el caso del Nuevo Testamento es mínima. Efectivamente, el académico Bruce Metzler hizo un análisis comparativo en la tasa de distorsión, o sea el porcentaje de distorsión de texto y copiado en el proceso de transmisión y copiado del texto a lo largo del tiempo de tres documentos, el Mahabharata, la Iliada y el Nuevo Testamento. Y halló que la tasa de distorsión del Mahabharata, que es un texto hindú, es del 10%. La tasa de distorsión de la Iliada es del 5%. Y la tasa de distorsión en la transmisión textual del Nuevo Testamento sería 0.2%. ¿Qué significa esto? Que la casi totalidad del texto del Nuevo Testamento habría sido bien transmitido. ¿Y cómo podemos verificar eso? Precisamente por lo que mencionaba hace un rato, como tenemos una cantidad tan, pero tan, pero tan amplia de manuscritos antiguos, eso da mucho espacio para que la crítica textual pueda filtrar correctamente, o con muy alta probabilidad, que habría dicho los textos originales. Así pues, tenemos una amplitud de manuscritos, una baja tasa de distorsión, y que los primeros fragmentos o manuscritos de los que dispondríamos estarían, pues, bastante cerca, temporalmente hablando de los originales, al menos bajo los estándares de la historia antigua. De ahí que el erudito Friedrich Kengjong, en su libro La Biblia y la Arqueología, escriba lo siguiente. El intervalo entre las fechas de la redacción original y la evidencia existente más antigua, se hace tan pequeño que, de hecho, se torna despreciable. Y ha quedado ahora eliminada la última base para cualquier duda de que las escrituras no nos hayan llegado sustancialmente como fueron escritas. Entonces, a la cuestión podemos responder que, sí tenemos buena garantía desde los elementos de la crítica historiográfica, para decir que el texto del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día, se correspondería casi en su totalidad, o en su enorme mayoría, con lo que dirían los manuscritos originales. Las variaciones son mínimas e insignificantes. Esto es lo que, en el análisis historiográfico, se conoce como prueba de evidencia interna. La prueba de evidencia interna consiste en tomar un documento histórico y examinar si en sí mismo da señales de ser una falsificación, o si más bien da señales de veracidad. Pues bien, acá encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso del libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que sería como la parte 2 o la continuación del Evangelio según San Lucas. Basta leer el inicio y el final de Lucas con el inicio de Hechos y uno se da cuenta de eso. Entonces, el libro de Hechos lo que narra es las vivencias de la primera comunidad cristiana, centrándose en la cuestión de la labor misionera, de la predicación, de la extensión del Evangelio. Pues bien, resulta que en el libro de Hechos no está consignada la muerte del apóstol Santiago, que fue en torno al año 62 d.C. No aparece tampoco la muerte de Pedro y de Pablo. Tampoco aparece la persecución que sufrieron los cristianos por parte de Nerón en torno al año 64 d.C. Entonces, ¿esta evidencia interna a qué apunta? La muerte de Pedro, Pablo, Santiago y la persecución a los cristianos es algo tan importante que si el libro de Hechos se hubiera escrito después de tales eventos, tendría que haberlo registrado. El hecho de que el libro de Hechos de los Apóstoles no haya registrado tales eventos es fuerte evidencia interna de que habría sido escrito antes del año 62, en que habría ocurrido un evento tan relevante como la muerte de Santiago. Entonces, acá ya tenemos una evidencia interna de que el libro de Hechos de los Apóstoles estaría a lo más en torno al año 60. Y resulta que el Evangelio de Lucas sería anterior al libro de Hechos de los Apóstoles. Y en términos entonces de estándares históricos, la separación entre los primeros documentos y los eventos históricos que se narran en torno a la vida y ministerio de Jesús, es una brecha temporal pues bastante corta. Bastante corta si comparamos con otros eventos de la historia antigua que han sido registrados en escritos posteriores. Pero no solo eso, sino que nos encontramos que los Evangelios nagan múltiples eventos vergonzosos. Por ejemplo, en Lucas 22-24, encontramos que los apóstoles discuten entre ellos sobre quién sería el más importante. Asimismo, en Mateo 26-43, se narra que los apóstoles se quedaron dormidos dos veces cuando Jesús les pidió que oraran con él. De otro lado, tenemos el texto de Mateo 26-56, donde se evidencia que los apóstoles huyeron cobardemente cuando Jesús fue apresado. Asimismo, respecto a la resurrección, en Lucas 24-11, se registra que los apóstoles creyeron que las mujeres que testimoniaban la resurrección de Cristo estaban locas, que estaban diciendo locuras. A su vez, encontramos en 1 Corintios 1-28 que los cristianos eran considerados como gente despreciable por la sociedad de su tiempo. Y en 1 Corintios 5-1 encontramos que había graves casos de inmoralidad en la primera comunidad cristiana, en particular la de Corinto. Pues bien, si los documentos neotestamentarios no fueran sinceros, si fueran inventos para convencer artificiosamente a la gente del cristianismo, ¿por qué registrarían estos eventos que hacen quedar tan mal a los apóstoles y a la primera comunidad cristiana? Es más, hasta se registran eventos que son tanto problemáticos para la figura de Jesús, como por ejemplo en Juan capítulo 7, donde se narra que ni los mismos parientes de Jesús creían en él. Entonces, la evidencia interna, lo que nos da el mismo análisis del texto neotestamentario, es que da algo de honestidad. No parece ocultar bajo la alfombra los detalles incómodos. Los dice con sinceridad y con sencillez. Tercera pregunta. La evidencia externa se refiere a que cuando tenemos un documento histórico que realiza afirmaciones sobre cosas ubicadas en el marco espacio-tiempo, uno puede verificar con otras fuentes, es decir, con fuentes externas, si lo que se dice en el documento examinado es así o no. Pues bien, en el caso del Nuevo Testamento, tenemos que múltiples personajes históricos mencionados en el mismo, han sido verificados mediante otras fuentes y de forma consistente con lo que nos naga el Nuevo Testamento. Personajes como Poncio Pilato, Herodes el Grande, los emperadores Augusto y Tiberio, los gobernadores Galeón y Sergio Paulo, entre otros. También la arqueología ha verificado la existencia de espacios, de lugares que son referidos en el Nuevo Testamento y que en ocasiones algunos creían que tales lugares no existían y después la arqueología los ha encontrado. Así, por ejemplo, se ha descubierto la casa de Pedro en Capernaum, el estanque de Petesdá y el estanque de Siloé, entre otros. Por otra parte, como evidencia externa, tenemos también a los padres de la iglesia, es decir, los que fueron los discípulos de los apóstoles o los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Y, por ejemplo, tenemos el caso de San Clemente de Roma que en torno al año 96 se escribe su carta a los Corintios y en esa carta incluye varias referencias y citas a los tres evangelios sinópticos, al de Mateo, Marcos y Lucas. El punto es que si Clemente ya está haciendo referencias y citas a estos documentos, eso es una evidencia externa porque se puede verificar la existencia de primera de Clemente de esta carta de forma independiente. Esto constituye evidencia externa de que los documentos neotestamentarios al menos en lo central que son los tres evangelios sinópticos ya estarían en circulación en el siglo I y ya serían bastante conocidos. Entonces tenemos múltiples líneas de evidencia externa que apoya la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. De allí que el académico Clark Pinoff haya dicho que, abrosita, no existe ningún documento procedente del mundo antiguo testificado por un conjunto tan excelente testimonios textuales e históricos. Así es, el Nuevo Testamento muestra que su transmisión textual en términos de manuscritos está bastante bien garantizada, o sea, pasa la prueba de la evidencia bibliográfica. Luego vemos que examinado en sí mismo el documento neotestamentario da señales de sinceridad, de fiabilidad, de tal modo que pasa la prueba de la evidencia interna y a su vez encontramos que la arqueología, la historiografía y el análisis de escritos como por ejemplo los de los padres de la iglesia nos constituyen toda una base externa que da garantía de lo dicho por el Nuevo Testamento. Así que pasa la prueba de la evidencia externa y tenemos por lo tanto que el Nuevo Testamento está muy bien garantizado a nivel histórico. Y bueno, eso ha sido lo que hemos visto en nuestro programa de hoy. nos vemos en un siguiente programa. Chau. 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 Chau.